Capacitaciones mensuales, vamos a hacer con las diferentes temáticas, ya está armado el calendario, para los que les interesa después les mando la propuesta tentativa de temas, y bueno, van a ser virtuales y vamos a tratar de ir incorporando diferentes disertantes de las temáticas que nos interesan ver, y bueno, obviamente cualquier cosa que podamos incorporar, mejorar o arreglar, está todo para hacer. Así que bueno, hoy vamos a tener a Laura, Laura de Luca, que nos va a contar un poco en cuanto a la temática de Biología del Suelo, que fue, es la primera porque fue la más votada dentro de las temáticas que habíamos planteado para empezar a hacer los talleres, así que por eso empezamos por aquí, y bueno, la vamos a grabar la reunión, así que para los que no pudieron estar, la podrán ver más adelante, y bueno, Laura, aquí te escuchamos. Bueno, gente, arranquemos entonces, vamos a hacer un recorrido, como dice ahí, por lo que es la vida microbiana, y no tan micro, también eso vamos a incluir algunas cosas. Bueno, vamos a empezar por un paisaje que nos es común a todos, un paisaje con árboles, pastizal, ganadería, pero yo esa foto la sé, digamos, tanto, tiene la misma proporción hacia arriba que hacia abajo, porque de lo que yo les voy a hablar, no es de lo que está del pastizal hacia arriba, sino de lo que está del pastizal hacia abajo, y en el todo, es tan importante como todo lo que tenemos en la parte de arriba. Vamos a empezar a hablar de microorganismos, vida microbiana. Uno de los supuestos que hay sobre la vida microbiana es que en un suelo sano, y ahí con esas comillas podríamos estar hablando dos o tres horas, ¿qué es un suelo sano? Pero un suelo sano tiene 10 a la 10 microorganismos por gramos de suelo, ¿esto qué quiere decir? Son 10.000 millones de microorganismos contenidos en una cucharadita, porque más o menos un gramo de suelo cabe en una cucharadita. Cuando yo hago alguna investigación, pero ya en suelos que son agrícolas, quiere decir que ya toda esa imagen anterior que vimos no está, el ambiente está totalmente transformado y tiene sucesiones agrícolas una detrás de la otra, esta cantidad disminuye drásticamente, ¿no? A unos cientos o miles de organismos por gramo de suelo. Bueno, evidentemente esto quiere decir que la agricultura en algo impacta. Cuando estudiamos microorganismos de suelo, bacterias de suelo, bacterias u hongos, en general yo prefiero trabajar con lo que se llaman grupos funcionales. Digamos, en mi forma de enfocar los estudios de los microorganismos, no concibo trabajar con una bacteria, con un tipo de bacteria. Aunque la mayoría de los microbiólogos en realidad trabajan con una sola bacteria, o trabajan con risovium, o trabajan con asospirilum, pero en realidad eso no me habla de la ecología de las poblaciones, de lo que está pasando a nivel ecológico. Entonces prefiero trabajar con grupos funcionales, es decir, grupos de organismos, y ya no digo microorganismos, grupos de organismos que cumplen una función. Para los que hayan podido leer el capítulo 5 del libro, está toda la disquisición teórica de por qué trabajamos con estos grupos y demás. Grupos como transformadores de hojarasca, es decir, grupos que toman el material vegetal y lo transforman finalmente en humus, dióxido y agua. También están los transformadores de nutrientes, los que llevan el nitrógeno, de nitrógeno gaseoso, a nitratos y otros a nitritos. Todos los ciclos, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del hierro, todos los ciclos biogeoquímicos están comprendidos dentro de este grupo de transformadores de nutrientes. Y después los bioturbadores, que son los que cortan, podan, generan estructuras de caverna para que exista atmósfera en el suelo y los demás puedan vivir. Es decir, son grandes grupos donde entran no solamente muchas bacterias, entran micro y mesoorganismos y macroorganismos también. Bien, decididamente lo que vamos a ver entonces es esto. Es la comunión que existe en el suelo entre distintos grupos, algunos mesofauna que pertenece a la mesofauna y otros que pertenecen a los microorganismos, algunos son hongos, otros son bacterias, pero también esa comunidad, cómo se relaciona estrechamente con el gran ecosistema que es las raíces de las plantas. La zona de íntimo contacto entre el suelo y las raíces que se ven ahí, eso es lo que se denomina zona de la risósfera, y es donde ocurren, digamos, todas las maravillas de las que les puedo llegar a hablar, porque es donde tenemos las mayores interacciones, la mayoría de las cosas no descubiertas aún, están todas concentradas en esa zona. La zona de las raíces, la zona de la risósfera, es una zona muy rica del suelo, por eso es importante que el suelo tenga vegetación todo el tiempo, porque las raíces llaman a los microorganismos y a los organismos en general con distintas sustancias, que son sustancias químicas de llamado. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de cada uno de esos globitos que están ahí. Vamos a seguir con lo macroscópico. Seguramente alguna vez descalzaron una planta de leguminosa, cualquiera que sea, y se habrán encontrado con esas deformaciones en las raíces. Que lejos de ser algo negativo, son algo positivo. Ahí tenemos una de las asociaciones más conocidas que hay, que es la asociación entre risobium y planta leguminosa. Esta es una planta de caupí, que en realidad dio un ensayo de una tesista que trabajaba sobre coberturas vegetales, y bueno, obviamente a mí también me interesó la parte radicular, ¿no es cierto? En esas especies de verrugas es donde conviven los microorganismos fijadores de nitrógeno, y están en estrecha, súper estrecha relación, con la planta. Vamos a ver un poquito esto, repasamos, sin intención de ser un teórico de la facultad sobre microbiología, pero recordemos que nuestra fuente de nitrógeno, o sea, primero, el nitrógeno, estamos de acuerdo que es un elemento esencial para las plantas, es uno de los tres grandes que las plantas necesitan sí o sí. Ahora, la fuente de nitrógeno no está en el suelo, está en la atmósfera. Nosotros tenemos todo el nitrógeno que necesitamos para nuestras plantas en forma de nitrógeno 2, o sea, nitrógeno gaseoso, o lo que se dice nitrógeno elemental. De la única manera que podemos bajarlo, ven esas flechitas que van hacia las raíces de las leguminosas, de la única manera que podemos bajarlo y fijarlo al suelo o a las raíces de las leguminosas, es por vía microbiana. Porque los únicos organismos que tienen la capacidad enzimática para hacer esto, son microorganismos. Entonces, esta enzima que poseen, que es la nitrogenasa, tiene la fuerza de romper ese triple enlace covalente que une a esos dos nitrógenos, por eso es nitrógeno 2, tiene la fuerza para romper eso y convertir el nitrógeno gaseoso en nitrógeno orgánico. Obviamente, no es algo que hagan para nosotros, es algo que hacen para ellos. Para ellos y para esta supervivencia compartida con las plantas leguminosas. Por eso las legumbres son tan ricas en compuestos nitrogenados y son un alimento tan completo para nosotros. Básicamente porque nitrógeno no les falta nunca. Tienen ahí como unos soldaditos que le están todo el tiempo tirando nitrógeno y por eso para nosotros son tan importantes como alimento. Y ahí tenemos a este bichito de suelo que nos hace así con los deditos como diciendo bien, está funcionando la fijación biológica. Resulta que esta fijación biológica, en este caso se llama fijación biológica de nitrógeno de manera simbionte, digamos, está interna dentro de la planta pero es un nitrógeno que, como yo les decía, se libera al medio mientras la planta aún está viva, se libera al medio por esos exudados que hacen las raíces y obviamente a la muerte de la pava o cuando entramos en cosecha, todos los restos que quedan en el suelo tienen una alta carga de nitrógeno. Incluso plantas que no son de cultivo. Miren, las leguminosas son de las familias de plantas más diversas. Hay una muy estrecha relación entre el microorganismo simbionte, o sea, el rhizobium, y la planta leguminosa. Es decir, que el rhizobium que coloniza la raíz de poroto no es el mismo que coloniza la raíz del caupí, por ejemplo. O la raíz de la soja. O de la retama, que la puse ahí, planta que en general es bastante despreciada porque es invasiva y bla bla bla, pero es una leguminosa. Y está cumpliendo con este rol de fijar nitrógeno. Como es tan estrecha la relación entre los rhizobium y la leguminosa con la que se asocian, es de aquí que cada año surge un nuevo grupo de rhizobium, o de fijadores simbióticos, vamos a decirle. Miren esto, cuando yo cursé en la facultad y comprendí y vi por primera vez lo que era la vida microbiana del suelo y me apasioné, fue hace muchos años, ya sé, pero existía el rhizobium y el bradyrhizobium nada más. Y ahora tenemos estos seis géneros que tienen ahí ustedes, el alorhizobium, el masorhizobium, y siguen encontrando cada vez más rhizobium. ¿Por qué? Porque cada vez se investigan más plantas leguminosas que no sean de uso comestible o agronómico. Antes estaba muy sesgada la investigación a plantas de uso agronómico. Pero claro, después se fue ampliando, entonces empiezan a investigar qué hay en el timbó, qué hay en tal otro árbol, en esta acacia, que también son leguminosas, y así van encontrando cada vez más grupos de estos simbiontes que fijan nitrógeno. Ahora, una cosa que ocurre es que la nitrogenasa, esta enzima que es tan poderosa, energéticamente costosa para la bacteria, imaginen ustedes que la bacteria es un unicelular, tiene membrana celular que la rodea, y adentro es más que nada un complejo enzimático. O sea, su vida va a estar destinada y determinada por el complejo enzimático que tenga adentro. En este caso, si tienen el complejo enzimático de la nitrogenasa, van a ser fijadores de nitrógeno. Con suerte, timbionte. ¿Por qué digo con suerte? Porque la nitrogenasa tiene dos, digamos, dos talones de aquile. Uno es el oxígeno. Cosa extraña, porque el rhizobium, todos los rhizobium son aerobios. O sea, necesitan oxígeno para vivir, pero no tanto como para que se desactive la nitrogenasa. Entonces, estos simbiontes consiguen mantener esta atmósfera controlada metiéndose dentro de la zona cortical de la raíz. Ahora bien, hay otro, como yo le dije, hay dos talones de aquile. Uno, el oxígeno. El otro, la fertilización nitrogenada. Porque, ¿qué ocurre? Si yo fertilizo de manera química con nitrato el suelo, el objetivo final, digamos, el eslabón final de esa simbiosis, de esa fijación, va a estar esparcido por el suelo. Y por lo tanto, la lectura que hace la bacteria es, si hay mucho nitrógeno dando vuelta, mucho nitrógeno en forma de nitrato dando vuelta alrededor de la raíz, no hace falta que yo fije. ¿Sí? Y entonces comienza a ir para atrás la fijación biológica. Vamos a pasar a otra. Estos que ven acá, este zoológico que ven acá, también son fijadores. Pero son fijadores de vida libre. Estos en la coevolución con las plantas, no consiguieron un socio que les mantenga la atmósfera controlada, como hacen sí los rhizobium. Pero tienen otras estrategias. ¿Ven ahí el cursor? ¿Están ahí? ¿O ya se durmieron? Sí, Laura, se ve perfecto. Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, ¿ven ese que parece como más azul? Y tiene una forma como si fuera un hongo, que parece un hongo. Bueno, ese es un actinomiceto. Los actinomicetos, pobrecitos, han surgido en la historia con nombre de hongo, pero son bacteria. Pero claro, como tienen ese tipo de crecimiento, cuando recién comenzaron las clasificaciones bacterianas, pensaron que era un hongo. Entonces le quedó un nombre de hongo, actinomiceto. Pero son bacterias, responden a la coloración de gramos. Los actinomicetos son fijadores de nitrógeno. En su mayoría son los responsables, por ejemplo, del olor a tierra mojada, ni bien empieza a llover. Son ellos los que tiran ese olorcito a tierra mojada. ¿Qué estrategia usan los actinomicetos para que la nitrogenasa no se les descomponga? Crecimiento. Tuplican el crecimiento cuando hay mucho oxígeno disponible y viven en zonas donde no haya demasiada aereación. Los actinomicetos no sobreviven bien en terrenos intervenidos todo el tiempo. En cambio, sí están en lugares, por ejemplo, como bosques, lugares donde es muy tranquilo, no hay disturbios permanentes en el suelo. Los actinomicetos además son muy, muy lábiles en cuanto a cualquier aplicación de agroquímico desaparecen directamente. Y en este zoológico, como yo les decía, tenemos otros fijadores libres de nitrógeno. ¿Ven? Acá les estoy marcando con la flechita esos que parecen dos guioncitos juntos. Esos son unos azotobacter, un género que se llama azotobacter, que tiene la capacidad de fijar nitrógeno. Nitrógeno es bastante buen fijador de nitrógeno a pesar de ser de vida libre. Y como estrategia, cuando está demasiado aireada la cuestión y ve que la nitrogenasa va a empezar a descomponerse o a frenarse, lo que hace es rodearse. ¿Ven estas partecitas que quedaron así que parece que no están teñidas? ¿Ven estos redondelitos? Esos, aunque no crean, son esta misma bacteria. Esta misma bacteria, que en general es un diplococo, que se hincha, se rodea de una capa mucosa, por eso no se tiñe bien después, se rodea de una capa mucosa y trata de mantener una atmósfera controlada para poder preservar esa nitrogenasa. Imagínense ustedes que, obviamente, por más estrategia que se tenga, los fijadores de vida libre son menos eficientes en kilos por hectárea, pero están mucho más difundidos. Digamos, para que exista fijación simbiótica, tiene que haber plantas de leguminosa. En cambio, estos están en cualquier lado. En cualquier suelo, no importa qué es lo que esté creciendo arriba. Todos son fijadores de nitrógeno y van generando pequeñas estrategias para proteger a la nitrogenasa. Como les repito, tiene como dos criptonitas, digamos. La primera criptonita es el oxígeno, o sea, la aireación constante del suelo y la remoción en el suelo. Y la otra es la fertilización química. Bien. Vamos a seguir avanzando. Esta es una... Vamos a pasar como si fuera que pasamos a otro ciclo. Nos fuimos de los transformadores de elementos y vamos a ir para el grupo de los degradadores de hojarasca. Hay un común consenso general establecido de que los pastizales digamos son dañinos, son emisores de dióxido de carbono y son dañinos para el tema de... No sirven como sumidero de carbono, muy por el contrario, habría que reemplazar todos los pastizales por la ganadería de pastizal por otro tipo de cosas. Bueno, eso en realidad no es verdad. Digamos, ahí cuando nosotros hacemos una aseveración de ese tipo estamos olvidando una variable muy importante que es el manejo. Si los pastizales están bien manejados, es decir, que mantienen cobertura permanente, no solamente sirven como sumidero de carbono. Si yo me fijo en lo que es la superficie del planeta Tierra, los pastizales representan un cuarto de la superficie planetaria. Por lo tanto, si yo consigo que todos los pastizales solo por manejo aumenten un 1% de materia orgánica, estoy hablando de toneladas y picotoneladas de carbono fijado. ¿Esto por qué? Se los comento. Porque nosotros cuando digamos trabajamos en lo que nos toque laburar en la ganadería o en una con suerte en algo que sea silvopastoril o en agricultura con ganadería. Siempre tenemos que tener en cuenta que la degradación de los restos vegetales es lo que va a hacer que nosotros podamos fijar carbono al suelo. Y la manera de retenerlo ahí es mantener el suelo permanentemente con cobertura. Por eso un buen manejo es un manejo racional. Esto que les muestro acá es una forma de medirlo en casa in vitro. También lo podemos hacer directamente en el campo poniendo bolsas de degradación. Eso después las metodologías las tienen en el otro video que les hicieron llegar. acá lo que yo quería mostrarles es cómo la degradación de un resto vegetal estos discos son de celulosa cómo la degradación de un resto vegetal implica digamos una asociación de bichos de suelo que van más allá de lo microbiano solamente. y la manera en que esa degradación que es la forma de entrada de todos los nutrientes al suelo ¿cómo conseguimos que se quede ahí en ese suelo y no se transforme en algo volátil que va a entorpecer o a ser todavía más trabajoso el tema del efecto invernadero? Bueno muy fácil cobertura cobertura es la forma de engordar el suelo estos que tenemos acá son todos los organismos que intervienen microorganismos que intervienen en la degradación de la celulosa esos que son como palitos que parecen escarbadientes tirados por ahí esos son celulolíticos tienen esa forma muy particular y es uno de los pocos grupos que los por morfología nomás los podés los podés ver en un microscopio ahí tenemos gran cantidad de diferentes grupos de celulolíticos está celulovibrio celulomona pero también están los anteriores que vimos los fijadores libres están mezclados ahí entre ellos y es muy difícil de separarlo yo intentaba hacer una coloración un cultivo donde me salían solamente los celulolíticos no quería sacarle la foto a los demás era prácticamente imposible separarlos esto es una muestra tomada directamente del ambiente y entonces ahí fue donde empecé a pensar ¿por qué están tan juntos? ¿por qué me es tan difícil separarlos? porque trabajan permanentemente juntos los que fijan el nitrógeno y los que degradan el carbono ¿eso por qué se da? bueno eso se da por esto la relación entre carbono y nitrógeno es lo que me va a determinar con qué velocidad se va a degradar un resto vegetal si yo parto de una relación carbono nitrógeno baja vamos a suponer 20 a 1 voy a muy rápidamente voy a llegar a lo que es la mineralización del nitrógeno prácticamente no voy a tener un periodo de inmovilización muy largo y voy a ir directamente hacia lo que es mineralización de nitrógeno y mineralización de humo en muy pocos días en unos 15 30 días ¿qué es lo que tiene una relación carbono-nitrógeno tan bajita de 20 a 1? el pasto corto el pasto en casa lo dejo por ahí desparramado en 15 días no lo veo más y todo eso se transformó en un ahora si yo parto de una relación carbono-nitrógeno más alta vamos a suponer 60 a 1 o 100 a 1 como puede ser una paja de trigo por ejemplo existe lo que se llama un periodo de inmovilización ¿por qué ocurre esto? ¿por qué se inmoviliza el nitrato? y eso para los que trabajamos en horticultura lo podemos ver cuando les ponemos algún mulch muy muy grande a las a nuestras plantas hortícolas y vemos que empiezan a amarillear ¿sí? porque le pusimos una gran cantidad de celulosa arriba para distintas cosas proteger el suelo preservar el agua pero estamos inmovilizando y eso a veces lo vemos en la huerta y en el campo se ve también ¿por qué ocurre esto? porque resulta que las bacterias que degradan celulosa los celulolíticos no degradan celulosa para hacernos el favor a nosotros o al planeta degradan celulosa para hacer nueva estructura todos en este planeta somos estructuras carbonadas lo que más tenemos en nuestra composición es carbono pero ese carbono hay que rellenarlo con algo hay que rellenarlo con proteína hay que rellenarlo con ADN o sea si yo degrado carbono para hacer nuevas estructuras celulares tengo que tener tantas unidades de nitrógeno para hacer el relleno me voy me explico lo que les quiero decir entonces las bacterias van a degradar tanto carbono como nitrógeno tengan para rellenar esas nuevas estructuras entonces si yo tengo un buen equilibrio entre los organismos de ese suelo los voy a tener trabajando juntos y el periodo de inmovilización va a ser muy breve porque van a estar los celulolíticos pero también van a estar los otros fijándole nitrógeno y poniendo a su disposición nitrógeno cuando por distintos motivos fertilización nitrogenada mucha aireación de suelo bla 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 incluso estancamiento del suelo estos los fijadores libres empiezan a ver cada vez menos y empiezan a ser cada vez menos eficientes en la fijación de nitrógeno los celulolíticos van quedando solos y nadie les provee el nitrógeno que necesitan por lo tanto inmovilizan o sea compiten con las plantas por el nitrógeno los nitratos que estén dando vuelta por ahí este periodo de inmovilización que en el bueno por lo pronto cuando yo estaba en la facultad era algo así como un cuco por lo cual no había que dejar ningún resto no se podía sembrar arriba de eso prácticamente porque la inmovilización iba a hacer que se muriera todo es en realidad un periodo que dura un cierto tiempo y que puede llegar a ser grave si no tengo una buena estructura de microorganismos laburando en mi campo porque si tengo un buen equilibrio entre ellos si lo que tengo es esto el periodo de inmovilización prácticamente no dura nada porque ustedes imagínense que la vida de una bacteria es de 8 horas 10 horas eso es la vida bacteriana entonces ¿cuánto pueden llegar a inmovilizar? bien vamos a seguir adelante me imagino que ya deben tener 50.000 preguntas las van escribiendo en el chat sí eso les iba a decir que por ahí si hay consultas dudas preguntas las puedan ir inscribiendo en el chat que después las recuperamos claro bien y ahora terminamos acá los microorganismos van degradando los restos de celulosa los restos vegetales y que forman como vimos en el cuadro anterior lo último dice mineralización del humus el fin último es la formación de humus la materia orgánica del suelo una materia orgánica que queda en ese suelo hay distintos tipos de materia orgánica está la materia orgánica lávil y tenemos materia orgánica con un poco más de digamos casi medida en un tiempo geológico pero los microorganismos su fin último es generar este humus esta materia orgánica del suelo básicamente porque ese es su hábitat ellas generan su propio ambiente lo cual para el suelo es toda una una suerte porque esa materia orgánica además de de sostener la vida microbiana sostiene a las partículas de suelo generando estructura permitiendo que se formen poros donde está el aire lugares por donde corre el agua cuando la materia orgánica no está todos esos bloques que vemos ahí cuarzo arcilla todo eso se desmorona el suelo se compacta y se pierden los poros no circula el agua no circula el aire las microcolonias de bacterias empiezan a desaparecer y no generan materia orgánica ¿sí? es todo un un círculo digamos de degradación que es muy difícil volverlo para atrás bien las bacterias no trabajan solas tenemos a los bioturbadores ¿se acuerdan? ese grupo de los bioturbadores acá tenemos a ese que estaba ahí medio color azulcito ¿sí? este que tenemos acá que es un colémbolo ¿sí? estos son cortadores son muy buenos indicadores de contaminación con agroquímicos estos otros que tenemos acá bien gorditos son ácaros oribátidos también cortadores degradadores de celulosa de lignina y los hongos los hongos son también parte importante en el proceso previo porque imagínense ustedes el tamaño que tiene una bacteria atrapar o de alguna manera poder degradar todo un resto vegetal es como una cosa inabordable entonces todos estos son los encargados de cortar podar ¿sí? achicadas por las bacterias bien y ya que estamos hablando de los hongos eso que ustedes ven ahí rápido repaso sobre hongo bueno primero son todo un reino o sea tenemos el reino monera que es el de las bacterias luego tenemos el reino fungi que es otro reino diferente lo que ustedes ven ahí esos sombreritos que están ahí en ese pastizal son lo que se llama la estructura terciaria o cuaternaria en algunos hongos quiere decir que por debajo de eso en el suelo hay una serie de estructuras de trama de de ifas que son parte del cuerpo del hongo y que pueden recorrer incluso kilómetros ¿sí? esa fructificación que ustedes ven como un sombrerito nos está diciendo que por ahí pasa ¿sí? alguna ifa de hongo y que fructificó justamente ahí pero eso no es ni el principio ni el fin de ese hongo ¿sí? el cuerpo micelar es muy muy amplio y va por debajo del suelo ¿por qué les hablo ahora de los hongos? porque hay otra asociación que se da hay otra asociación que se da entre hongos y raíces que es lo que se llama habitualmente con el término de micorrisas pero en realidad uno dice a ver cómo estamos con las micorrisas pero es digamos es un término que se ha tomado pero en realidad tendríamos que hablar de hongos micorrísicos o plantas micorrisadas les decía que esta es otra simbiosis sumamente útil para la mayoría de las plantas y para la vida del suelo y esta no es específica como es la simbiosis de las leguminosas y los rhizobium sino que es inespecífica cualquier hongo que tenga capacidad micorrísica puede micorrisar a cualquier planta incluso una raíz puede estar micorrisada por seis géneros diferentes de hongo es inespecífica y otro tema que tiene que es bastante difícil es que es un simbionte obligado por lo tanto es muy difícil generar un producto que yo pueda comprar para micorrisar porque son simbiontes obligados quiere decir que siempre tienen que estar viviendo en una simbiosis con una raíz de una planta bien cómo funciona esto es una simbiosis mutualista un simbionte obligado bueno eso que tenemos ahí que parece una maraña de pelos y pelotitas son lo que se llaman cuerpos fructíferos de los hongos que son esporas y esporocarpos es decir cada género de hongo tiene su estrategia pero son formas de resistencia que están en el suelo esas formas de resistencia en algún momento cuando intuyen cuando reciben esa llamada que yo les decía que las raíces emiten mensajes químicos hacia el entorno cuando ese mensaje químico les llega esas esporas o cuerpos de resistencia germinan digamos tiran una ifa y se ponen en contacto con la raíz los hongos micorrísicos ingresan a la zona de la corteza pero al igual que los a ver esperen que voy a tomar un poquito de agüita pero al igual que los risobium se quedan en la raíz pero en la zona de la corteza nunca se pasan hacia los haces vasculares eso es lo que diferencia una simbiosis de un ataque de algún hongo pitopatógeno ¿cuál es la simbiosis? bueno repasamos pero seguramente todos ustedes la tienen en claro los hongos primero aumentan la capacidad exploratoria de las raíces porque es como que le duplican el tamaño ahora vamos a ver una foto tienen la capacidad de solubilizar fósforo a diferencia del nitrógeno el fósforo que es nuestro otro elemento importante el fósforo la fuente fósforada que tenemos está en el suelo en la roca madre fósforo hay lo que pasa que no está disponible por eso las plantas a veces parecen hambreadas de fósforo pero en los análisis que hacemos del suelo aparece fósforo hay una cierta cantidad de fósforo o por el contrario hacemos un análisis de suelo no hay nada de fósforo y las plantas están bien ¿qué está pasando ahí? bueno lo que está pasando es que seguramente tienen reciben alguna ayudita de los amigos y en este caso los amigos son las micorrisas y entonces esta esta simbiosis digamos lo que hace y vamos a ver lo siguiente es aumentar el tamaño de las raíces ¿ven? eso se aprecia así como lo están viendo ahora ese es un ensayo que hicimos en una plantinera de un viverito de una señora de un viverito muy chiquito a nivel familiar probamos micorrisar y no micorrisar y ustedes me dirán pero me acabas de decir que es muy difícil hacer un producto con micorrisas ¿cómo hiciste para micorrisar? bueno de la manera más antigua que hay que es ir debajo de algún bosquecito o montecito de hoja caduca ¿sí? a álamos sauces barrer debajo de ese monte y en toda esa hojarasca en descomposición están todos estos cuerpos de resistencia que veíamos recién esos que están ahí esperando esperando el llamado de alguna raíz uno eso lo junta con una ni siquiera una pala con una horquilla de juntar hojas o con una escoba y pone una parte de eso cuando arma el sustrato y miren las diferencias que hay como se aprecian ahí con el plantinero ese de pinos se aprecia muy bien se aprecia muy bien cómo está micorrizada si uno saca ese plantin del tubete dice bueno chau son estos está por morir no eso es la micorrización miren la diferencia en cómo se dan digamos cómo es el tamaño de las raíces entonces las micorrizas aumentan en tamaño radicular las plantas tienen mejor anclaje tienen mayor capacidad para explorar y además tienen fósforo a disposición este es un análisis que se puede hacer que lo tienen mejor explicado en el otro video pero claro como son simbiontes obligados cómo evaluamos bueno tomamos una muestra de suelo del lote que nos interese lo ponemos en estos increíbles dispositivos de la NASA que consisten en tubos de cartón de los rollos de cocina los envuelvo en un poco de nylon porque es largo el ensayo dura unos cinco meses y hay que regar entonces el cartón se va el cartón se va andando demasiado y sobre esa tierra que yo quiero ver en qué estado está pongo semillas ¿sí? semillas de lo que yo quiera en este caso una mezcla de una pasturita como para para que pueda este crecer tranquila y tiene que ver digamos con lo que estaba en el lugar de origen también en definitiva lo que hago es hacer crecer una planta para que emite una raíz para que haga el llamado y todos los propágulos y formas de resistencia que tengan esos hongos micorrísicos si es que están se adhieran a esa raíz una vez que pasaron los cinco meses se sacan de esos tubos que ya prácticamente no queda nada del cartón se hace una coloración ven que acá en estos tubos de acá están las raíces de cada una de las de los tratamientos o de los de los sitios que estaba evaluando coloreados se arman preparados que se miran en la lupa acá en esta lupa estaba viendo justamente degradación digamos de los discos de celulosa pero es la misma lupa ¿no? se miran en la lupa ¿y qué vemos? esto es lo que vemos acá tenemos raíz ¿sí? un pelo radicular que está creciendo y cómo toda la trama de IFAS va aumentando esa capacidad de absorción esto se llama Rede Harting ¿sí? porque lo descubrió un señor que se llamaba Harting y también encontramos esta otra maravilla que tenemos acá esta coloración que estamos viendo es adentro de la raíz y ahí vemos estructuras fúngicas y vemos estas especies de guiones ¿sí? que son nada más y nada menos que células que están absolutamente copadas por algo que se llama arbúsculo ¿sí? es decir es como imagínense ustedes ¿vieron cuando se ponen un guante? bueno así ingresa una ifa dentro de la célula se ramifica y se transforma en algo así como un racimo de uva ese es el momento en que el hongo le brinda el fósforo a la planta y la planta a cambio le da fotosintatos es decir estructura carbonada además además de un hábitat controlado ¿sí? no hay antagonistas no me tengo que pelear con nadie me sirven la comidita y yo le doy el fósforo a la planta esto es una asociación simbiótica donde los dos nos beneficiamos ¿sí? y el momento de mayor intercambio es cuando se forman estos arbúsculos acá por ahí en esta otra foto están tan tan amplificada que no se alcanzan a ver bien estos más redonditos son estructuras de acumulación del mismo hongo ¿sí? acumula lípidos básicamente y estos otros que son como guiones son los arbúsculos ¿sí? esto bueno se recuenta antes cuando yo empecé a recontar esto había que hacer unas cuentas bárbaras ahora por suerte los franceses idearon un sistema donde uno pone las observaciones y las cuentas se sacan solas y entonces tenemos los porcentajes de micorrización es decir en los distintos suelos qué frecuencia de micorrización hay ¿sí? que digamos qué capacidad tiene ese suelo de colonizar una raíz ¿sí? cuántos hongos que puedan colonizar raíces tengo y efectivamente si pueden o no establecer esta simbiosis que es lo que veo en el momento en que se formaron los arbúsculos bien y esto es algo que les agregué porque por ahí es algo de lo que se está empezando a hablar mucho para todos los sistemas productivos y acá vuelve nuestro amigo el que hoy nos hacía así con la fijación de nitrógeno y dice cómo hay microorganismos que son amigos de las raíces y si recién se está enterando hay una serie de microorganismos que se llaman microorganismos eficientes que en realidad estos sí son productos formulados que pueden adquirirse en el comercio no hay demasiados en Argentina que tienen alrededor de 80 especies diferentes de microorganismos de distintos grupos funcionales acá nos vamos hacia el lado microbiano también pero van a ver que hay algunos hongos también presentes esto fue desarrollado principalmente en Japón hace bastantes años ya en 1982 por el doctor Teru Oviga que fue quien empezó a trabajar en esto de los microorganismos eficientes para el suelo porque se trabajaba mucho en los microorganismos eficientes para los alimentos de hecho la leche cultivada la leche fermentada el yogur mismo es como resembrarnos de microorganismos eficientes o los probióticos pero nadie había desarrollado probióticos para el suelo digamos entonces es una teoría que empieza a desarrollar se los comento así medio rápido básicamente son bacterias fototrópicas es decir son autosuficientes porque tienen capacidad de hacer fotosíntesis pero lo que ocurre es que generan metabolitos que no solamente son digamos absorbidos por las plantas y son beneficiosos sino que son también absorbidos por otros grupos de microorganismos incluso de micorrisa entonces digamos es como un activador de lo que ya puedo llegar a tener en el suelo también estos microorganismos deficientes tienen un grupo de bacterias lácticas las mismas bacterias lácticas que tenemos pero lo que ocurre es que controlan a algunas poblaciones que pueden llegar a ser a generar un poco de lío como puede ser el fusarium por ejemplo y tienen levaduras y acá están los hongos las levaduras son hongos unicelulares que así como para nosotros son importantes porque generan una serie de hormonas todo el complejo B2 y demás también eso es importante para el crecimiento bacteriano es decir es algo así como como ocurre en nuestro intestino nosotros consumimos alimentos con probióticos para que nuestra flora intestinal se digamos se equilibre y tome fuerza bueno este es más o menos el mismo concepto agrego un producto al suelo para que la flora que está en ese suelo se equilibre y tome fuerza como puedo tener esto bueno básicamente evitando tratamientos de esterilización de suelo y evitando mayormente las fertilizaciones químicas y teniéndole un poco de fe a la teoría del efecto supresor de suelo que más que una teoría es un hecho el efecto supresor de suelo nos dice que por cada población de microorganismos digamos malos patógenos que no los queremos hay poblaciones de otros microorganismos que están dispuestos a controlarlo eso cuando un suelo está equilibrado cuando el suelo se desequilibra los primeros que se pierden son los buenos por lo tanto estos otros los malitos los feos los que tienen tres ojos cuatro patas y demás se les hace el campo orégano entonces ¿cómo consigo equilibrar los microorganismos del suelo? bueno básicamente evitar los tratamientos de esterilización de suelo eso lo que hace es eliminar a los buenos generalmente y desequilibra terriblemente la cuestión evitando mayormente las fertilizaciones químicas recuerden que las bacterias son un un organismo unicelular que tiene un complejo enzimático adentro si yo le pongo a disposición el producto final de al que debería llegar ¿sí? esa enzima trabajando la enzima no va a trabajar porque ya hay a disposición en el suelo entonces la bacteria no labura y se echa para atrás y recuerden que existe algo que se llama efecto supresor de suelo que lo podemos ver también en otros lugares que no son suelos por ejemplo las composteras ¿sí? entonces hay algo que se llama efecto supresor de suelo que va a hacer que las poblaciones de organismos benéficos controlen ¿sí? a los organismos patógenos que nosotros no queremos tener y esa sería como la última la última de las de las de las de apos que tenía para ustedes bien buenísimo Lau espectacular la verdad que re interesante todo lo que nos estás mostrando no sé si llega yo creo que sí creo que la idea era poder ver un poco de este tema que muchos preguntaban y planteaban como propuesta para capacitación yo tengo algunas preguntas pero si ustedes tienen adelante vamos Rodo ¿voy yo? sí vos Rodo dale bueno Lau ahí hay como un consenso general podemos decir de el desequilibrio y el daño que generan los productos fitosanitarios en la biocenosis del suelo por lo menos entre los técnicos y técnicas que abordamos la agroecología no es así con el agregado fertilizante de síntesis química vos a ver yo tenía anotado para consultarte pero vos lo dijiste muy claramente y yo yo a ver digo para llevarlo al plano siempre de la realidad y a las demandas que tenemos porque tenemos un montón de técnicos y técnicas que abordan la agroecología pero pero digamos no no abordan con la misma fuerza este desequilibrio que generan también los fertilizantes de síntesis química entonces a veces la transición directamente se plantea desde la disminución del agregado de fertilizantes ¿no? hay mucha bibliografía que dice que hasta los trata de venenos de bibliografía hasta muy antigua por el desequilibrio que generaban ¿no? los fertilizantes estoy hablando entonces yo una de las primeras cosas que planteo cuando cuando pensamos en el sistema es cómo suplir los fertilizantes de síntesis química porque yo soy uno de los que para mí hacer agroecología es fertilizante de síntesis química pero digamos quería plantear esta cuestión y consultártela a vos si es de tanto peso como lo es para mí por ejemplo sí mira uno de hablando de los ciclos uno de los ciclos más fácil de manejar sin síntesis química es el ciclo del nitrógeno porque tenés que tener lo único que tenés que incorporar es que tiene que haber una leguminosa todo el tiempo una en invierno otra en verano y ahí empezás a manejar el ciclo del nitrógeno es un poco más difícil con el fósforo porque el ciclo del fósforo es bastante más lento y porque nuestros suelos suelen tener deficiencia de fósforo ya sea deficiencia porque tienen poco o porque la condición de pH o ambiental no le da para moverlo o sea está ahí el fósforo pero no lo puede mover una de las digamos una de las consignas por ahí que a mí también me tocó barajar en el módulo nuestro de cuenca del salado es decir bueno el ciclo del nitrógeno dejémonos de joder no pongamos urea porque ahí es como que bloqueás el ciclo el ciclo del nitrógeno es biogeoquímico todo catalizado por microorganismos si vos le pones un producto como la urea como que le cortás le cortás el ciclo ahí nomás digamos y también con el superfosfato triple porque como toda enzima estando el sustrato a disposición no se pone en marcha el complejo enzimático entonces vas para atrás entonces bueno manejamos el ciclo del nitrógeno con la fijación biológica y tratamos de estimular también la fijación libre porque al dejar de poner el fertilizante el fertilizante químico y al tener un poquito más este como controlada el bosteo podemos trabajar el ciclo del nitrógeno de manera enteramente biológica es más difícil y bueno y tuve que ociquear incluso con mis compañeros de módulo con el tema del fósforo ¿sí? para sobre todo cuando recién arrancamos porque venía el suelo es difícil ponerlo en marcha no sé si me explico es muy difícil ponerlo en marcha y dejar la síntesis química del fósforo ¿viste? es difícil pero tenés que empezar a trabajar en función de eso digamos está bien estamos recién arrancando con el módulo no queremos quedarnos atrás no queremos que se vean nuestras plantas deficientes en fósforo porque aparte te pesa la observación entonces se procedió a hacer una fertilización con superfosfato no me acuerdo que fue lo que aplicamos para arrancar pero ahora ya nos pasamos a unos estimulantes biológicos de más del tipo de los microorganismos eficientes que les comentaba que son movilizadores de fósforo no sé cómo nos va a ir porque es algo muy nuevito yo lo que sí monitoreo es la presencia de micorrisas y estarían bien digamos los sitios o sea tienen un buen hay presencia de hongos colonizadores por lo tanto tendríamos que poder laburar bien y tranquilos y aprovechar estos productos que compramos ahora para más que nada para fortalecer lo que está y para reequilibrar lo que está pero sí es cierto Rodo que el más difícil es el ciclo del fósforo porque es muy lento el ciclo del nitrógeno vos enseguida ves el cambio enseguida lo pones en marcha pero con la nada leguminosa en invierno leguminosa en verano leguminosa en primer de diciembre una leguminosa pero el ciclo de fósforo es complicado es complicado porque es lento porque el ciclo es casi en tiempos geológicos entonces como nosotros necesitamos mostrar resultados se hace difícil manejarlo de manera enteramente biológica pero hay que ir pensándolo ayudarse por ahí con ayudarse con el bosteo ayudarse con estos otros productos que tienden a estimular la flora y ver un poco a ver cómo está de cascoteado el lugar en el que estamos trabajando porque eso también es muy importante digamos si bien en el módulo acá de Cuenca del Salado el ciclo del fósforo va lento y hay algunas cosas que van lentas siempre es mucho más rápido que el módulo de barro por ejemplo que lo monitoreé durante seis años y parecía que no había caso no quería arrancar entonces también y eso es historia previa digamos historia previa del lugar hay lugares donde vas a poder ponerte más estricto y hay lugares donde vas a tener que hacer mucho más laburo para poner en marcha el equilibrio este que decíamos de los organismos de suelo digamos y que los ciclos biogeoquímicos o sea dar en la tecla de qué tengo que hacer para que el ciclo biogeoquímico se ponga en marcha hay lugares que cuesta muchísimo tengo una más flor no sé la hago y dale dale bueno Lau bueno una que tiene que ver ahora con lo último que dijiste también nosotros tenemos la posibilidad de de autosatisfacer de cierta modo la producción de varios de los insumos biológicos podemos aislar algunas bacterias podemos aislar algunos hongos y aplicarlos hay tremenda historia obviamente a menores latitudes que como vos decís cambia muchísimo con la temperatura etcétera pero lo hacemos acá por ejemplo lo hacemos acá aislamos lactobacilos y lo usamos para compostaje lo usamos a veces para regar hemos aislado algo con las herramientas que tenemos obviamente algo de tricoderma también bueno ¿por qué pensás que nosotros tenemos tan además de las cuestiones obvias de la cuestión de los rescates culturales de las rupturas de esos puentes de que estamos en la pampa húmeda y el campesinado se entiende de otra manera como en otros lugares pero además de eso ¿por qué no podemos avanzar con esta cuestión y además también de los organismos que cuando hablan de bioinsumos lo cooptan para que sea mercancía también pero además de eso ¿por qué no podemos avanzar nosotros en eso como lo venimos planteando hace rato? porque también hay algo que para mí se lo decía a los compañeros y compañeras que estamos acá el otro día en la última reunión ya se rompió la cuestión esta de los bioinsumos para las escalas de huerta y los bioinsumos y no se pueden aplicar ya está nosotros lo aplicamos en extensivo también entonces y sacando los fertilizantes que es fácil hacerlo pero viste que hay algunos biológicos algunos grupos funcionales o por lo menos alguna parte que los utilizamos justamente funcionalmente ¿por qué no podemos avanzar en eso? ¿por qué no podemos fortalecernos? desde nosotros mismos yo concretamente hablando de lo que es la vida del suelo yo creo que todavía no no hay una percepción real de eso entonces como no hay una percepción digamos de la existencia tampoco hay una percepción de la no existencia todavía se toma el suelo en la mayoría de los casos como una caja negra donde yo pongo algo y la planta reacciona como una cosa de causa-efecto totalmente ficticia porque pasa de todo en el suelo digamos pero yo creo que es básicamente porque no no ven no perciben no se percibe porque no se ve porque es microscópico porque encontrar evidencias de su existencia es complicado digamos salvo que te muestre una foto de las micorrisas en general son como una entelequia para la mayoría de los productores y la mayoría de los de nuestros compañeros también viste y la importancia que tienen el efecto supresor de suelo por ejemplo es algo que lo he discutido muchísimo con con otros colegas y no hay y no hay caso viste no no se alcanza a comprender que hay un equilibrio y que tener una fusariosis te está dando una indicación de algo que hiciste mal digamos no de un producto que no echaste de algo que hiciste mal te está indicando que algo hiciste mal y en lugar de verlo así lo ven con uy pucha que le tiro que le he hecho no pero para primero tenemos que ver que hiciste mal para que esto se esté dando así entonces yo creo que no podemos avanzar más con estas cosas si bien te digo a mí me sorprende la cantidad de gente que que requiere de este de este tipo de charlas viste a mí me me sorprende muchísimo el capítulo del libro ese que que algunos no lo pudieron bajar eso empezó siendo un texto para mis compañeros para que me entendieran de qué les estaba hablando y éramos una mesa de teóricamente de toda gente que tiraba para el lado de la agroecología pero no me no me alcanzaban a entender lo que yo les quería decir y así surgió ese capítulo del libro era para mis compañeros en realidad y después bueno por qué no avanzamos más con esto eso es la pregunta del millón me parece no tengo mucha más respuesta yo percibo que yo creo que viene por el lado de la no percepción de la de la existencia de la vida del suelo la vida del suelo la reducen a la lombriz yo tengo lombriz bueno sí está bien pero la lombriz es como que se terminó ahí la escala de los bichos del suelo en la lombriz bueno también hay un tema con la microbiología y es que es una ciencia que avanzó mucho durante los últimos años entonces es como que hace unos 20 años hay información que no existía entonces pero mira qué sé yo la microbiología hoy por hoy los microbiólogos trabajan en un bicho solo o sea hay gente que empieza y termina su vida con un solo bicho no hay muchos ecólogos microbianos la ecología microbiana no está muy difundida y no está muy difundida porque es costosa en en términos de horas hombre digamos es mucho más fácil en la actualidad correr un genoma lo contrastamos contra los bancos de genoma de los chinos que son bancos abiertos y bueno a ver en este suelo tengo tanto de esto tanto de esto pero no no me hablas no me no me decís nada de la ecología quién se beneficia con quién en quién se une a quién qué me está indicando todo eso para poder hacer ecología de suelo tenés que recurrir a métodos culturales o sea cultivar los bichos y eso es algo que la mayoría de los microbiólogos en la actualidad no lo hacen no lo hacen porque llevan mucho tiempo porque tenés que lavar muchos tubos y estás muchas horas adentro del laboratorio y no es moderno los mejores libros de ecología microbiana son de la década del 70 como para que te des una idea son los mejores libros de ecología microbiana porque es cuando se trabajó conceptualmente la ecología microbiana y se desarrolló y después el microbiólogo fue derivando en algo más técnico y bueno y correr geles y esas cosas que son importantes para la publicación de trabajos pero no te dicen nada de la ecología microbiana entonces también hay como un hambre digamos de ese tipo de conceptos incluso a mí me pasa digamos yo quiero donde escucho que alguien va a dar una charla al respecto me meto porque quiero ver quién más está trabajando cómo va evolucionando la ecología microbiana no me interesa que me hablen del qué sé yo del genoma no me interesa a mí eso no me descubre nada digamos no me no me sirve para nada a mí me interesa ver la la ecología microbiana como grupo funcional o sea qué función cumple eso no te lo dice ninguna corrida por ningún gel no viste incluso qué análisis haces eso lo hemos charlado con vos Flor un montón de veces qué análisis haces y mirá qué sé yo algún análisis de encima no sé ver para ver algo porque en realidad no tengo nadie para quien decirte que te haga los cultivos porque nadie lo quiere hacer porque lleva tiempo lleva material lleva esfuerzo y entonces nadie te dice hay 10,5 este por 10 a la 100 qué sé yo de tal bicho que y la curva va siendo así y en la en la primavera decae pero suben estos otros entonces tenés esta relación eso es hay pocos ecólogos microbianos ese es el tema que también puede ser parte rodo de lo que decías vos por qué no avanzamos más con esto porque la mayoría de los microbiólogos te dicen y bueno para saber qué tenés en el suelo veamos algunas enzimas qué sé yo vemos está bien por enzimas también podés sacar algo porque yo les dije hoy las bacterias son un un organismo unicelular con un sistema enzimático adentro entonces yo si detecto los sistemas enzimáticos bueno voy a saber qué población hay pero bueno hay que hacer ahí unas extrapolaciones medio extrañas viste yo creo que viene por ese lado por el lado de que los microbiólogos se metieron mucho adentro de la bacteria en lugar de afuera Marisa tenía una consulta que dice Laura qué sucede cuando se agrega al suelo guano las avícolas que sucede muy comúnmente en horticultura y un poco mi consulta Laura era porque generalmente bueno vemos que se utiliza muchísimo el estiércol el guano de las avícolas en el mejor de los casos los dejan de un año para otro en una pila hacen una pina lo mezclan con algo de tierra y al año siguiente lo distribuyen pero también está el caso en que llega el camión vuelca el diércol y desparraman directamente y después siembren entonces qué sucede en el suelo qué sucede con ese aporte mira ahí ocurren diferentes cosas la bosta de cualquier animal es una bomba de bacteria lo que pasa que vos ahí las avícolas en general tienen altas cargas por ejemplo de antibióticos porque les dan bastantes antibióticos y entonces empezás como para atrás digamos estás tirando una bomba de bacterias pero que vienen todas cargadas con antibióticos que eso sería funcionaría como un método de esterilización qué hace el antibiótico elimina algunas y a las que no las elimina crecen como locas porque no tienen competencia alguna entonces en realidad lo que vos estás metiendo ahí es un desequilibrio grande amén de que hay percolados elixiviados que no son buenos para las napas amén de eso a nivel estrictamente microbiano cuando vos tirás grandes cantidades de residuos de las avícolas estás metiendo un factor de disturbio importante porque viene encargado de antibióticos de antibióticos algunos y de hormonas entonces en general producen un desequilibrio grande si hay gran liberación de amonio principalmente pero eso ingresa en el ciclo del nitrógeno empieza amonio nitrato o sea cierta parte le puede llegar a dar un estímulo pero en general te diría que es más contraproducente que beneficioso cuando lo echas así sin haberlo puesto en un rincón como decís vos durante un año ni siquiera durante un año por lo menos seis meses eso es otra cosa totalmente distinta porque ahí los antibióticos ya se digamos entre el sol y la misma actividad bacteriana se fueron como es inhibiendo claro se inhibe la acción de los antibióticos los microorganismos empiezan a tomar fuerza y ahí sí cumple la función que vos querés de reactivar la flora porque en realidad cuando vos tirás el guano o el estiércol de cualquier animal haces dos cosas una es tirar nutrientes o sea una cuestión química pero también tirás vida ¿sí? por eso es mucho más beneficiosa la fertilización a culo de vaca digamos por el bosteo que la fertilización solamente de elementos químicos como puede ser con un químico de síntesis porque vos ahí te estás perdiendo la parte biótica te estás perdiendo los organismos que querés meter con lo de las gallinas hay que tener ese cuidado hay que hacerlo descansar básicamente por la carga de antibióticos y otras cosas que traen vienen muy cargados de antibióticos bien Mauro ¿tenés una pregunta? dejaste de repartir ¿dónde estás Mauro? ¿dónde estás Mauro? tiene la mano levantada ¿me escuchan bien? sí acércate más al micro ¿Hola? sí ¿me escuchan mejor? sí bueno yo lo que le quería lo que le quería preguntar a Laura es una sensación una percepción que tengo de los sistemas y a ver qué respuestas se le puede llegar a dar y bueno por ahí capaz que estoy ticiado pero yo lo que siento que en los sistemas que actualmente hay siempre la principal problemática la tenemos con los sistemas extensivos en donde yendo puntualmente a la fertilización y a las corporadas en donde el productor quizás trabaja 200 hectáreas 300 hectáreas y sumado a eso el agravante de que muchos de estos sistemas son netamente agrícolas ya sea por decisión propia productiva del productor o porque por encontrarse en zonas de periurbanos no quieren meter animales ¿no? entonces no no podemos contar con el bosqueo del animal y tampoco podemos contar con que el productor en su sistema meta fertilizaciones con guanos de aves por ejemplo si no se va a poder mover la cantidad de toneladas que necesita fertilizar 200 hectáreas de un trigo con bosta de gallina más si regionalizamos esa estrategia estaríamos llenando de bosta de gallina muchísimas hectáreas a nivel de infección entonces ¿qué respuesta? porque acá es donde yo me siento flaco ante un productor que me dice bueno sí está todo bien yo con el micrógeno lo meto en una leguminosa ¿qué hago con el fósforo? cuando yo no puedo bajar mis potencias de rendimiento por debajo de X cantidad de kilos por hectárea porque si no mi sistema colapsa y me fundo como productor entonces ahí yo me siento como en una encrucizada ¿qué le decimos a ese productor respecto a la fertilización fósforada para que sumado a que tiene cierto descrevimiento de la agroecología pueda sostener su sistema sustentable a niveles de principalmente rendimiento ¿no? que es lo que primero te va a mirar un productor extensivo entonces ¿qué opciones tenemos como agrónomos que queremos ir en pos de la agroecología para que estos productores puedan empezar a apoyar su sistema con otras opciones de fósforo principalmente y que ese sistema no colapse para no terminar quemando la agroecología porque también yo lo que siento es que algunas decisiones que se toman después terminan prendiendo fuego la agroecología y si ese productor estaba destruyendo directamente pasa a la pilar a la agroecología entonces ¿qué opciones tenemos para un productor cuando tenemos que hacer una recogida en la fertilización principalmente y fosforada? ¿qué le podemos decir? Bueno eso era medio lo que estábamos charlando hoy con Rodolfo mirá si si vos si vos decís que acepta digamos manejar el ciclo del nitrógeno vía las plantas leguminosas el ciclo del fósforo se podría manejar si tiene interés con algún insumo que se yo tipo los mist que vende la gente del caburé o como para que no se ponga a producir el bioinsumo el porque si vos decís bueno mira son 200 hectáreas tampoco me rompan mucho los pinotos o tratar de utilizar por ejemplo harina de pescado aunque puede llegar a tener algunos detractores por el olor este pero puede digamos hay productos que se compran si cosa que también a veces los productores necesitan les da como una seguridad el producto comprado no entonces hay productos que se compran que están dentro de los parámetros estos que nosotros decimos de estimulación de microorganismos y demás y que le pueden llegar a servir digamos para poder abordar el manejo del ciclo del fósforo que es bastante más lento y bastante más complejo que el del nitrógeno y manteniendo los niveles de rendimiento a los que estaba acostumbrado el tema es que como yo les contaba hoy mismo en el módulo que tenemos en la cuenca del salado ahí en en Ortiz Basualdo ahí se hizo fertilización de síntesis con fósforo ¿por qué? porque estábamos arrancando no queríamos quedar expuestos o quedar mal y en la zona venía más chacriada que no sé qué es entonces poniendo todo esto en la balanza como decís vos estoy en una encrucijada yo sé que tengo que ir haciendo otra cosa o tengo que ir llevando el sistema hacia otro lado pero no puedo hoy empezar a manejar el ciclo del fósforo de la manera que yo quiero bueno entonces lo mínimo análisis de suelo ver realmente si falta ¿sí? ver realmente si está en falta y en base a eso decirle bueno mirá este año vamos a poner el el fósforo como vos querés de síntesis la menor dosis posible para el año que viene vamos a incorporar otros productos que son un poco más lentos pero apuntan a otra cosa apuntan a estimular el ciclo del fósforo no a dar el producto final del fósforo y ahí ver si va digamos aceptando ese nuevo manejo de la misma manera que aceptó manejar el ciclo del nitrógeno con las leguminosas ¿qué te parece Mauro? no perfecto perfecto porque nada me da esa sensación viste cuando un productor por ejemplo unos de los que se acercaron para que le demos algunos consejos son productores que están como vos decís acostumbrados a a a el producto que anda es el producto que se compra el producto que viene en un pack así lindo con buen diseño con olor a nuevo entonces si vos le caes con un tacho de 200 litros donde preparaste una y te van o sea como me ha pasado se me cagaron risa en la cara entonces yo siento también que tenemos que ser como estrategas en cómo acompañar a este productor para que vaya de a poco para que vaya de a poco y de a poco creyendo en todo esto que le estamos recomendando por eso la pregunta iba puntualmente al fósforo porque yo siento que el mismo problema están los productores extensivos que son los que fertilizan y que también fertilizando grandes superficies a nivel planetario entonces y a este productor tampoco siento que le podemos centrar por el lado de que bueno tus rendimientos van a caer pero le podemos agregar si vos te pones un molinto que podés agregarle valor y eso que perdiste el rendimiento que perdiste por falta de fertilidad lo ganás haciendo harina en tu campo y te mira también como diciendo no flaco no me sirve entonces siento que es como que tenemos que ir como caminando pisando huevos con esta gente tampoco les importa mucho bueno pero mirá todo el speech que tenemos en la agroecología y todo lo que nosotros creemos no les importa mucho ni bien se acercan a la agroecología no les importa que podamos agregarle valor quizás con una comunidad cercana que sea cercana su campo y que dé mano de obra en esa localidad y aporte que se desarrolle esa localidad no ellos quieren ver las cosas ya una visión nos estamos enfrentando a visiones muy cortoplastistas con un speech desde la agroecología muy cortoplastista entonces es como que hay que ir a un punto intermedio me da la sensación y eso ese punto intermedio era lo que consultaba cuál es la estrategia sobre todo con el fósforo que podemos encontrar pero bueno es lo que nos dijo la lógica del insumo claro la lógica del insumo no se va a cambiar de una lo que sí cambia el tipo de insumo es decir quedate tranquilo que insumo vamos a comprar pero vamos a ir probando otra cosa que se aplica de otra manera pero vas a ver que esto va a dar resultado igual y después cuando vea que dio resultado ahí le explicas bueno ¿sabés lo que es esto? ¿sabés qué es lo que hicimos? y entonces ahí empezás a meterlo hacia abajo del suelo de lo que está pasando pero si a mucha gente si le querés empezar a explicar desde el vamos lo que está debajo del suelo y la importancia del equilibrio y todo eso te saca carpiendo no 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 te van a prestar atención y como vos decís van a salir van a salir corriendo entonces bueno vos querés un insumo vamos a usar un insumo se usa de otra manera distinta pero vas a ver que el ciclo del fósforo lo vamos a ir llevando bien y después cuando ya esté contento que le fue todo bien le decís bueno mira ahora te voy a sentar acá y te voy a explicar qué es lo que hicimos porque hay digamos cambiar la cabeza es muy difícil ahí te llamamos a vos Laura claro sí pero vos le decís mira ¿sabés lo que hicimos? ¿cómo? bueno claro vos lo hacen después pero después cuando ya tuvo ya está todo bien y está tranquilo ahí recién se puede llegar a abordar algún nivel de discusión y hay gente que es inabordable qué sé yo yo ya a esta altura viste hay gente que no la abordás por ningún lado no 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 hay caso mirá nosotros en el módulo de de la colonia Basualdo en realidad es como que le respondemos a un dueño porque ese terreno es de Intea digamos en realidad y tiene que producir porque Intea quiere vender entonces es como un tire y afloje también viste y por ahí le decimos mirá nosotros vamos a pasar el disco pero necesitamos que el disco lo pasés ahora no pero ahora no se pasa el disco no bueno sí pero nosotros sí necesitamos que lo pasés ahora porque claro incluso con las labores viste es todo todo una remada un convencimiento de la necesidad viste este imagínate que dentro de todo están no te voy a decir que están persuadidos de la agroecología pero saben al menos que es un módulo demostrativo y experimental y entonces que nosotros tenemos que hacer experimentación y en ese sentido no se discute pero así todo es toda una remada permanente viste porque es como hablar con un dueño y bueno entonces vos le querés cambiar la mano de cómo manejar el ciclo del nitrógeno y cómo manejar el ciclo del fósforo y te miran medio raro viste porque bueno vamos a manejar el ciclo del nitrógeno de otra manera bueno necesito una semilla tal semilla pero ya ya tiraste de eso no no pero ahora necesito otra claro no se entiende no es un cultivo que vas a cosechar es un cultivo que lo dejás para que que te engorde el suelo es todo un concepto distinto del cultivo en sí pero sí es complicado hay cosas que son complicadas y el ciclo del fósforo no es el que nos da mayor mano viste porque es muy lento bueno acá tenemos no sé si hay más preguntas bueno acá hay una pregunta de Rodo que dice qué fracciones pedir en los análisis es otra pregunta si las fracciones solubles Kieldal en nitrógeno en fósforo no dicen mucho no ese es otro problema que tenemos incluso te agrego más el porcentaje de materia orgánica no sirve como lo determinan porque te determinan materia orgánica digamos la que la que se incinera por incineración que es la materia orgánica geológica digamos para determinar la materia orgánica y ver si estamos realmente transformándonos en atrapadores de carbono digamos que estamos recarbonizando el suelo para saber eso necesitas que te determinen materia orgánica lábil y muy pocos laboratorios lo hacen eso ya con materia orgánica partimos ahí después nitrógeno otra de todas maneras bueno hay como más variantes digamos con nitrógeno por ahí estaríamos un poco un poco mejor pero como siempre nos pasa la parte química no siempre te refleja lo que vos estás viendo en el campo por eso es importante también un mínimo análisis biológico y acá volvemos a caer de vuelta en quien lo podría hacer pero y bueno y con el fósforo otra viste a mí a mí me me parece que la metodología habitual para fósforo subestima mucho la cantidad de fósforo que hay realmente disponible el fósforo disponible está subestimado lo he hablado con mucha gente que trabaja en ciencias del suelo viste más en la parte química están siempre buscando otras otras formas de determinar pero bueno por lo pronto nos tenemos que manejar con eso no sé para mí la determinación que por ahí más vale fósforo soluble vale más que que otras ok que casi no como fósforo fósforo total te sirve para saber que tenés fósforo ¿entendés? y entonces claro y después ver fósforo soluble para ver cuánto se está poniendo a disposición y con eso haces un balance tomando herramientas que solubilicen la fracción que está cubrida digamos entonces ahí más o menos y si podés hacer a lo mejor un balance más más o menos te podés dar una idea yo he visto análisis de fósforo que prácticamente no hay nada de fósforo y decís bueno acá la planta no podría que ser y las plantas están estupendamente o sea hay algo ahí que está subestimando también tiene que ver la forma en que se toma las muestras de suelo viste por ahí nosotros a veces no sé si estaremos tomando bien las muestras la profundidad indicada qué sé yo te empezás a replantear un montón de cosas porque la verdad que los análisis químicos no te condicen en nada con lo que estás viendo con materia orgánica es una cosa espeluznante todos hacen porcentaje de materia orgánica por incineración y bueno pero eso viste es la parte recalcitrante de la materia orgánica eso se forma en tiempo geológico no voy a mover nunca un 1% dame la materia orgánica la otra la que está todavía ahí en el proceso que ya es humus pero no es el humus recalcitrante este bueno eso igual estamos buscando nosotros un laboratorio que nos determine que nos determine eso porque en realidad eso lleva la materia orgánica lleva de la mano un montón de cosas podés digamos podés visualizar mejor el ambiente al menos y si después la parte de fósforo para mí subestima mucho en la metodología subestima yo tengo una pregunta en línea con eso que tiene que ver más bueno también con lo que decía maura hace un rato me queda un poco la idea de lo que hablás del equilibrio de los grupos y cómo usar esa información de los grupos y qué tan equilibrados están como para identificar cuánto se va a inmovilizar o qué tan equilibrio o sea como pensar en indicador del salud del suelo si hay equilibrio entre los grupos por ahí puede llegar a ser una propuesta como para poder tener una estimación porque la sensación que me da es que frente a lo que decías de que no hay muchos ecólogos microbianos tampoco hay mucha información de la ecología microbiana y frente a la no información hay telepasillo y si no hay nitrógeno en el suelo o no hay fósforo tengo que aplicar y no hay otra forma de mejorar la fertilidad del suelo ni hablar de que este paradigma del suelo vivo o los microorganismos del suelo y cómo trabajan frente al tema del suelo como un balde y que vos le metes cosas y nada más es un tema entonces es una de las cosas que más se discuten me parece en nuestros ámbitos y nos faltan herramientas quizás o información o no sé cómo pensarlo eso es decir bueno quiero ver si mi suelo está vivo está en movimiento los ciclos del nitrógeno y el fósforo están qué puedo mirar mido no sé las bacterias mesófilas mido frente a las posibilidades que nos dan los laboratorios de microbiología ¿no? ¿qué mido? y la segunda pregunta es en cuanto al tema de las micorrisas ¿qué tanto pueden ser afectados afectadas la micorrisación en dos situaciones? la primera cuando tenés cultivos cultivos anuales y cultivos de servicio y la segunda cuando tenés un pastoreo que no es el que mostrabas en tus diapos si no un pastoreo muy agresivo el pastoreo normal que todos los campos vemos que no no tiene en cuenta la cobertura del suelo que decías antes bueno mira las vamos primero a la primera que ya se me olvidó como era no la primera la que medimos que miramos para mí una cosa importante que resume un poco la relación carbono-nitrógeno o sea los dos ciclos ahí laburando juntos es la capacidad de degradación o sea el potencial de degradación que tenga un suelo eso sin meterte en aislar bichos ni nada te da una idea de cómo se está cómo se está trabajando o cómo están laburando ahí abajo hace poco vi un video que se los quería mandar en Alemania hay un un sistema para ver la salud del suelo que es en base a esto a la capacidad de degradación que tenga ese suelo entonces a las familias productoras que se quisieron sumar a esto les mandan por correo un calzoncillo de algodón un calzoncillo a todos le mandan el mismo calzoncillo de algodón 100% algodón sin nylon no sé de qué marca bueno toda una serie de especificaciones con el calzón y tienen que enterrarlo en la línea de cultivo en otra zona donde estén recién incorporando al cultivo y ir a buscar ese calzón a mirarlo a los 10 días mirarlo a los 20 días mirarlo a los 30 días y entonces lo sacan a los 10 días lo vuelven a poner en el sobre en el que vino y se lo vuelven a mandar al instituto este de investigación y entonces claro qué es el calzón ese es como el disquito de papel que ponemos en la placa de Petri podemos poner también una bolsa de degradación con restos vegetales adentro pero las personas te explicaban que ellas así veían la salud del suelo porque cuanto más rápidamente se degradara ese calzón y me quedara solamente la parte del elástico quería decir que ese suelo había más cantidad de organismos trabajando en conjunto y por lo tanto estaba más equilibrado los mismos productores te lo explicaban así entonces yo realmente más allá de que me resultó muy gracioso lo del calzón es yo creo una de las maneras de fijarte cómo cómo va progresando digamos ese equilibrio entre las poblaciones con bolsas de degradación que se van mirando por peso o sea cuánto peso se perdió eso después mírenlo en el otro video es más son hechas en casa con con la con la tela de mosquitero o las hice ¿no? y se ponen restos vegetales de la zona o no o le ponen un papel de filtro adentro a cada una no importa la cuestión es que sea igual en términos comparativos y lo pongo en algún lugar donde las vacas si hay vacas dando vuelta no se lo vayan a comer la verdad es que ver esa tasa de descomposición me guía bastante también lo puedo hacer con las bostas eso me guía guía bastante en cuanto a cómo está el potencial de degradación de ese suelo eso por un lado me decías qué mirar para mí es algo eso muy simple y que te da chau Francisco hasta luego es algo muy simple y que te da una visión panorámica interesante de cómo está el potencial desde el suelo ahí intervienen muchas cosas en la degradación está toda esta trama que veíamos hoy de la mesofauna con los microorganismos los microorganismos necesitan de la mesofauna porque son los que podan los que cortan cómo está ese ensamble cómo está funcionando ese ensamble está no está a veces está el ensamble está desensamblado entonces tarda un montón el resto vegetal en degradarse y vos decís pucha pero ya estamos abajo de un monte acá tendría que estar todo bien bueno evidentemente hay algo que hace que no esté todo bien ¿sí? este eso no yo lo quería buscar para mandárselos porque me resultó súper gracioso pero cómo consiguieron que la gente se compenetrara de eso y lo explica re bien el productor ¿entendés? te lo explica bárbaro entonces te explica que cuando recién empezó el calzoncillo tardaba un montón en degradarse y cómo ahora que él está haciendo otra cosa que trabaja de otra manera el suelo el calzoncillo en menos de un mes ya está degradado es fabuloso cómo cómo consiguieron eso ¿no? pero la verdad que la degradación la tasa de degradación es un indicador importante y es muy simple para hacerlo es muy simple y después bueno si pueden hacer el potencial de colonización micorrísico ese también está bueno ahí ya necesita que alguien les tiña las raíces pero eso por ahí hay más gente que lo hace hay más profesionales que lo pueden llegar a hacer ¿viste? esos son dos parámetros que son importantes uno relacionado con la interacción carbono-nitrógeno y el ensamble con la mesofauna y el otro más relacionado con el ciclo del fósforo pero son son realmente dos dos mediciones que para mí son importantes de hacer respecto a lo de las micorrisas que te preguntaba vos me preguntabas de las micorrisas por ejemplo qué pasa con la micorrisación o qué pensás que pasa o qué datos tenés cuando cuando hay sobrepastoreo cuando tenés sobrepastoreo y probablemente las raíces de esas especies plantas perennes que tengas van a estar muy afectadas imagino y qué pasa cuando tenés movimiento y movimientos de vos hablabas de suelos con más agilación o menos movimientos de tierra por labores porque tenés cultivos anuales y cultivos de servicio estoy pensando en los sistemas agrícolas en transición agroecológica extensiva que tienen estas propuestas bueno los hongos tienen vieron cómo empezaba la historia tienen formas de resistencia tienen formas de resistencia que germinan digamos no es que germinen porque son esporas pero bueno germinan y se encuentran con la raíz en el caso del sobre pastoreo cuanto más como la planta de arriba la planta escinde digamos corta ella las raíces cada vez que yo corto arriba corta también ella la planta las raíces debajo porque no tiene sentido mantener esa estructura si lo que hay arriba es así cortito y eso hace que estas estructuras estas formas de resistencia que tienen los hongos no encuentren una raíz a la cual asociarse por lo tanto permanecen latentes pueden permanecer latentes mucho tiempo pero finalmente no hay simbiosis efectiva en el caso de digamos la intervención de de los de la maquinaria y eso afectan por ahí más a los fijadores libres que son los que se joroba más los celulolíticos son netamente oportunistas así que para ellos siempre están ahí para arriba degradando y este para las micorrisas el tema de que digamos exista algún tipo de turbación en el suelo no es una causal de disminución digamos en su efectividad porque como les decía las estructuras de resistencia de los hongos pueden resistir mucho tiempo este lo que sí hace que haya cada vez menos micorrisas es la presencia de agroquímicos por ejemplo porque son formas de resistencia pero algunos agroquímicos los las las inhiben del todo y también por los herbicidas por ejemplo los herbicidas tienen sobre estas formas de resistencias a partir de la cual va a germinar y se van a encontrar después no tienen no germinan digamos no pueden seguir adelante porque los herbicidas también les hacen mal pero por ejemplo en cultivos como decís vos cultivos de servicio y demás no hay mayores complicaciones para las para las micorrisas ok pero al ser al no ser perennes me imagino que no tienen la estructura que puede llegar a tener una una especie de por ejemplo las pasturas ¿no? me imagino eso entonces sí claro claro obviamente en un lugar como una pastura o como un monte vas a tener un porcentaje de micorrisión más alto y de formación de arbújula también más alto pero el potencial que está en el suelo que es lo que vos me dís cuando volvés a atrapar digamos en tu casa o adentro del laboratorio con esas nuevas semillitas el potencial se va a mantener alto potencialmente vos tenés la capacidad en ese suelo de micorrisar aparte siempre si empezás a manejar de una manera agroecológica siempre vas a tener algún yuyito ahí que te va a ayudar a mantener pools digamos vigentes todo el tiempo ¿no? a diferencia que si aplicás algún herbicida genial buenísimo son las 20 y 6 ¿cómo sigue el tema de las consultas? ¿hay alguna pregunta más? no sé si tienen alguna pregunta más están todos cansados no es verdad vos fijas adolescentes que están esperando la cena ah claro yo yo era una cosita muy cortita que tenía que ver con esto de los indicadores un poco de salud y acá en las las quintas y en algún campo también hemos puesto trampas de arroz como para ver qué sale ¿viste? para ver si aparecen muchos colores y no aparece nada si aparece todo gris un suelo y está bueno porque dentro de la sacando la dimensión temporal quiero decir en el mismo momento podés ver distintos ambientes del del campo digamos ¿no? ponés uno abajo de un monte más prístino y ponés otro en el cultivo eso también está bueno sirve como disparador para discutir algunas cosas lo mismo con las bolsas de degradación que yo te decía siempre uno compara sitios diferentes del mismo campo del campo del vecino que tenga alguna otra práctica y realmente ves diferencias ¿viste? me parece muy bueno también como disparador de la discusión y de la vida en el suelo ¿no? eso como que puede ayudarnos un poco a hablar de esto y dar un poco de luz frente a qué pasa en los suelos con las cosas que estamos haciendo me pareció muy bueno la verdad que ya se me ocurrieron diez ideas más pero bueno bueno chicos la idea que yo tuve con esta charla era como complementar lo que les había enviado previamente digamos ¿no? hacer como un complemento de eso charlando a partir de bueno de fotos y de y de cosas bien bien concretas buenísimo espectacular te agradecemos un montón Lau y bueno este fue nuestro primer taller el mes que viene el mes que viene tenemos los biocorredores el mes que viene es de biocorredores que fue el tema más sumame sumame a ese bueno te sumamos obviamente sumame por ahí voy a tener un poco más de tiempo para organizarlo y creo que yo ya había pasado la fecha pero va a ser más o menos a mediados de agosto los jueves a esta hora voy a armar bien la planilla de todos los técnicos que invitamos y que para que tengan todos los datos y les lleguen los mails en el momento que debe ser les pido disculpas por ahí fue una semana un poco alocada porque estamos en el cierre así que estoy de cuatro manos pero bueno yo cuando termine esto ya empiezo a procesar el video y ya les mando el link para que puedan verlo y volverlo a ver y bueno nada cualquier cosa me escriben y las sugerencias que tengan las incorporamos pero bueno es un chico van a ser dale que bueno que se pudieron prender algunos técnicos y técnicas más lo veo que está Willy que nos conocemos veo que está Cecilia también de de Senasa que nos conocemos bueno el resto de las compañeras no las conozco pero me alegro che que bueno ¿no? Laura Tiburcio de Mar del Plata Laura Tiburcio Laura Mulazzi yo por eso le pregunté ¿cómo hiciste para juntar a toda esta gente? Laura Mulazzi es compañera sí conocida pero yo digo extra extra inda digamos que bueno que estemos ahí abiertos siempre articulando es lo que necesitamos siempre somos como las micornizas Lau nos multiplicamos hacemos redes por nuestra matriz otras consultas bueno veremos como las vamos también el grupo de la UDAP tenemos interpretación de los datos que el otro día le mandé así en crudo porque andaba yo en unas semanas medio locas y no escribí mucho la verdad entonces bueno les tengo que también interpretar eso ¿qué quiere decir? les mandé los datos así nomás digamos así que bueno vamos a tener otra reunión con la gente bueno muchas gracias por la invitación ampliar todos los conocimientos e invitarnos a los externos también así que bueno muy buenos saludos a todos muchas gracias bueno chicos nos vemos el próximo el próximo seminario taller les voy a mandar toda la info rápido y antes nos vemos un abrazo saludos que anden bien un abrazo robo saludos saludos